En horas de la madrugada, interviene la seccional cuarta ante una requisitoria de un inmueblecito en pasaje 12 de octubre y en Burucuyá de esa jurisdicción, lugar en el cual se procede a la detención de un ciudadano al que se registra ingreso por presunto abuso de arma, dado que momentos antes había efectuado una serie de disparos contra él y en compañía de otros más, contra un inmueble allí instalado y al hacer intervención del personal policial, logra la detección de este sujeto, en tantos otros logran darse la fuga. Se procede a secuestrar elementos como municiones, vainas servidas y diferentes elementos que quedan en consideración de la Fiscalía Interviniente. ¿Se trata de una persona que cuenta con antecedentes? Sí, antecedentes policiales poseen su haber, una persona mayor y está a la espera de control de detención. Es algo que ya se ha tornado como una forma de trabajo, una metodología a fin de lograr este secuestro y retiro del circuito las armas de procedencia ilegal, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Locales y agencias afines, dado que el trabajo de ellos y los métodos preventivos que se realizan permite este secuestro de elementos. En esta oportunidad, ¿los efectivos fueron alertados por vecinos o casualmente se encontraron con esta situación? No, fueron alertados por vecinos, los móviles de cuadrícula ocurrieron rápidamente y se procede a la prensión de esta persona. Se está en búsqueda del arma utilizada y estamos en pos de poder lograr un buen resultado.